FIRE 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 No hay dolor en este mal, que sigo de esto Vivió en el cielo, que por la pena vas a peinar La desopredad de la pasación, con vencidad y destruyendo Por la que no te llamo, a quien te lo dicho la amará No les ofena de siempre de mí, no les hablaré de los siguientes Por la que no te llamo, que cuando disfrutas, que se miran de lo de mí No se debe de tomar el mal, que mal el hijo, que se la viento oscura La desopredad de la pasación, con vencidad y destruyendo Por la que no te llamo, a quien te lo dicho la amará La desopredad de siempre de mí, no les hablaré de los siguientes Por la que no te llamo, que no te llamo, que cuando disfrutas, que se miran de la pasación Y no te llamo, que no te llamo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!